A lo largo de tres años, nos hemos posicionado como la primera empresa mexicana en fabricar tableros especializados de buena madera, de origen 100% sustentable y alta calidad. Con el firme propósito de seguir creando soluciones al alcance de todos, en 2019 lanzamos un programa en el que la industria y el diseño convergerán. Vértice es un proyecto al que invitamos a un grupo diverso de arquitectos, diseñadores e interioristas a experimentar con nuestra nueva colección de tableros para crear una pieza única. Ellos visitaron nuestra fábrica y caminaron por nuestras plantaciones, con el fin de conocer el origen responsable de los materiales y su proceso de fabricación. A lo largo de esta serie les presentaremos a estos creadores, conoceremos de cerca sus espacios, su proceso y la manera singular en la que están dejando huella en el diseño mexicano. Gracias. 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 Gracias.